Gracias Lo voy a hacer allí Bueno, vamos a ver esta canción That's going to be the last one, I hope you like it I need a bit of balance It's a very, very simplistic show It's a canción muy intima Y necesitamos un poco de ámbito So please You feel your pleasure, thank you Gracias No 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 La Biblia Vino, parejo, listo, y delicado. Guadalajara, guadalajara. Guadalajara, guadalajara. Libia, manso y al viento. Dos y tres manso y un hielo. Tu mal almo, la tierra. Tu esencial, la tierra. Tu esencial, la tierra. Tu esencial, la tierra. Tu esencial, la tierra. Guadalajara. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días